Música Bueno, al final no picó más nada, pero lo bueno es que ya tengo carnada para llevarme la próxima que vaya de pesca. Nos vemos. Música Vine acá nuevamente, es el tercer día que me pego una vuelta por acá, por el arroyo Ludueña. Pero esta vez voy a hacer unas mojarras fritas, algunas de las que me sobraron de la última vez que vine. Pero esta vez no traje mojarrera o nada, así que voy a ir a buscar una caña de bambú por allá, donde hice el video pesca con poco dinero. Y bueno, en un rato vuelvo cuando la termine de armar. Y acá en el camino, junté algunas maderas y las voy a dejar acá. Pero ahora me voy a buscar la caña y vuelvo. Allá hay una garza. Y allá hay una banda de biguá. Se armó tipo una lagunita ahí. Así que deben estar todos cazando. Bah, ahora no, pero deben estar por cazar ahí. Creo que esa, esa está especial para mojarreros. No está ni tan verde ni tan seca. Así que bueno, voy a agarrar esa. Ahora estoy volviendo para el arroyo y espero que no me hayan robado las maderas. Igual eso no va a ser un problema porque está lleno por todos lados de cosas. De leña, de cosas para prender fuego, de basura, de todo. Bueno, acá cargué todas las maderas de nuevo. Y estoy buscando algún lugar que me sienta cómodo para cocinar y para pescar también. Así que bueno, vamos. Antes me voy a sumar acá, que está lleno de tortugas. ¡Hola romero robot! ¡Hola! ¡Casi te rompen el gado! A ver si me puedo acercar un poco más, pero se van a ir todas. Casi todas. Creo que voy a ir allá. Y los biwa están acá. Ya me vieron. Están preparados para volar. Al final no voy a poder cocinar ahí, en esta parte. Porque eso está seco por arriba, pero abajo está lleno de barro. Así que me voy a hundir todo. Me voy a ir un poco más allá, que hay piedras. Ahora lo que estoy buscando es un poco de tanza y algún corcho que me sirva de boya. Acá hay pero es muy gruesa para atar el patita de mosca. No encontré otra tanza fina. Así que el anzuelo lo voy a atar de otra manera. Acá está el corcho para la bollita. Me gusta más el otro corcho. El que es de corcho, ¿no? Este que viene como de goma. Y ahí va la tanza. Estos me los guardo. Estos me los guardo. Ahí quedó. No es el mejor nudo, pero aunque quede ya está. Aparte es para mojar. Esta vez salí lombrices de mi criadera. Ahora les voy a mostrar. Son las californianas. Como pueden ver al final me tuve que cruzar a la otra orilla. Pero de aquel lado el agua está toda transparente y está muy playo. Así que no están ahí los peces. Y de este lado está un poquito más hondo. Por eso están acá. Así que voy a sacar un par más. Y las voy a comer con las que me guardé el otro día también. Que las iba a guardar para carnada, pero bueno. Algunas sí me dejé para carnada y otras estoy esperando que se descongelen ahí. Pero obviamente las más ricas van a ser las que estoy sacando ahora. No. 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 Ya tengo suficiente, me voy a cruzar del otro lado y también voy a juntar, va, ya junté Algunos troncos secos, como para arrancar el fuego Acá encontré este pedazo de reja, lo voy a poner entre dos piedras y voy a apoyar acá la ollita Ahora como siempre voy a poner mis preferidos, una papa, una cebolla y un pimiento La cebolla abajo y la papa también Ahora voy a limpiar las mojarras, pero no lo voy a mostrar porque hay demasiada sensibilidad en YouTube Bueno, acá ya están bien limpitas y ahora ya voy a probar el aceite Bueno, ahora voy a poner el resto Le falta poco a las mojarras A la cebolla también, la papa ya casi está Ahora ya en un rato saco todo Ahora sí me voy a poner a comer bien incómodo Nada, mentira Justo la piedra se acomoda a mi... ya sabés Esta vez sí traje limón, me acordé Porque soy medio colgado No, no pasa nada, maestro Sí, no pasa nada No me jode para nada ¿Quieres probar? ¿Vos crees? No, no Bueno Yo como siempre digo, espero que les haya gustado Yo como siempre digo, espero que les haya gustado No, no No, no